Este lunes en la mañana se realizó en la Casa de la Cultura de San Gil, la Asamblea de la Asociación de Apicultores del Sur de Santander, con el fin de exponer formalmente el acta de constitución legal de esta gremiación, al igual los proyectos que serán presentados ante el gobierno local y departamental para el apoyo del gremio. Queremos adoptar ideas de ellos, de lo que quieren y para nosotros poder formalizar ya un documento y participar, integrar la apicultura como un renglón de gran importancia para un consumidor que busca alimentos y medicinas para su bienestar espiritual, para su bienestar de salud, para su bienestar como persona. En la reunión se tocó una problemática relacionada con algunas estafas presentadas en la compra de miel. Sujetos llegan a las veredas ofreciendo miel supuestamente natural por un valor más bajo al del mercado. Una vez realizado el negocio, el comprador se da cuenta de que dicha miel es industrial o en su defecto agua con azúcar. Y le dicen a la gente, mire, le hacen creer que va a haber un mercado de exportación, que van a exportar una poca de miel, que la van a pagar a 35 mil al kilo, y resulta que en últimas la persona, la estafada, compra la miel, se la compra al señor que se la trae, y en últimas él se queda con la miel. Y ahí en eso le están tumbando, han habido personas que han estafado con 8 o 10 millones de pesos, que eso me parece injusto, digamos, que eso esté pasando aquí en San Gil. Dicha miel química no cumple con las propiedades de la natural, y por el contrario es un riesgo para la salud. Por eso los apicultores del sur de Santander continuarán trabajando para erradicar esta problemática con el apoyo de las entidades de salud. Consulten antes de comprar un producto de la colmena a una persona de confianza y que verdaderamente esté como reconocida en el gremio de apicultura, pues para poder, digamos, él dar conformidad y poder exponer un precio justo en lo que él está comprando. Por su parte, el alcalde de San Gil expresó el respaldo a esta agremiación que nació en San Gil y reúne a varios municipios de Santander. Esta es una asociación que, lo repito, se inició desde el año anterior. Vamos a presentar un proyecto tanto a la Gobernación como al Ministerio de Agricultura para que se beneficien no solamente, lo repito, esta asociación que nació en San Gil, sino ojalá se vincule a la provincia de Guarantina y sea uno de los gremios más importantes que pueda tener a futuro y a mediano plazo aquí en este sector.